hola chicos de franco normal y bienvenidos de nuevo a angryverse continuamos con el capítulo anterior antes de comentarles en el ms vamos a comenzar el capítulo anterior comentamos el tercer mapa así que vamos al siguiente que de nuevo no en serio en serio vale muy bien vale eso se puso fácil vale y me queda el último ufff siguiente nivel vale ufff primero el terrumbe a ver si funciona se funciona de todo siguiente nivel vale vale lo derrumbamos vale 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 uff después compro la poción vale ya está venga venga otro regalo a ver al fin a la primera bueno bueno puse el anuncio pero no me ha dejado así que vamos a intentarlo de nuevo vamos vamos uff primero vamos no como saben hay que liberarse uff primero la mira uff 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 otro huevo dorado bueno siguiente nivel vale ay por favor no no quiero volver a hacer eso si le bajaron vale siguen el nivel vale segundo nivel vale ok Cienes bajaron Vale Cienes bajaron Vale Cienes bajaron Vale Que lindo nivel Vale Pudo de pierda Ah vale Gracias Cienes bajaron Vale Siguiente nivel Vale Necesito la mira Vale Y eso le damos al TNT de allá arriba Demasiado abajo Vale Cienes bajaron Vale Pensé que lo había conectado Una vez cienes nivel Vale Cienes bajaron Pero en serio En serio se murió un cerdo Vamos Y se va para el otro lado Es que no puede ser Cienes bajaron Vale Y cienes bajaron Vale Ufff Como me ha causado Matar a ese cerdo Y bueno chicos Hasta aquí termina el video Espero que les haya gustado Porque si les ha gustado Dejen un like Si vos queréis A mi carguero De la descripción O me traje Aquí me la han cambiado Para alcanzar Ni un video Que se me En darle A lo que se quiere Hasta ahora En el próximo video Adiós 9 minutos Grabando No